¿A dónde se le ocurren las mejores ideas al Tito? No sé si las mejores. Pero fluyen. Pero fluyen. ¿Y usted, Tito? Yo con frigolitos también. Yo pedí extra frigolitos en la red de cinco. Doble cabio en el Tito. Yo no le tuve acá en los frigolitos. No gusta, Tito. Ya le damos un día que esto. Está acabado. ¡Ey! Tito, lo defrappé era cierto. No era mentira. Ahí está. Miren, gracias, Don. Buena onda. Ey, mira. ¡Qué wey! ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? ¿Cómo va la cosa? Nuevo video. Básicamente les voy a mostrar dónde vamos a andar bajoneando y qué vamos a andar haciendo. Hay invitados en este video. Así que acompáñenme a un nuevo video. ¡Perroncísimo! Tito, bajoncito, bajoncito de la mañana. ¿Desayuno? La señora. La señora de adelante solo pidió la mitad de la porción. Yo dije que me deja arrastrar. ¡Claro! ¿Por qué? Hombre, momento del desayuno. Vamos a grabar el podcast con el Tito Megu. Entonces venimos a desayunar. ¿Qué voy a pedir yo? Tarea difícil. Tareo con plátano. Más bufa plátano. Yo creo de estos frigolitos. De esos, cabal. ¿Cómo se llaman esos frigolitos? Unos borrachitos como el que está hablando aquí. Un platanito también puede ser. Ah, un platanito acá va. Yo creo que un huevito estrellado va a ser. Pues que miren, con su salsita. ¡Qué delicia! Sí, señor. Y quesito duro. Así se ve el platillo final ya. Agregamos cremita solamente para, no sé, vi a alguien que había comprado cremita y se me antojó. Algo que estamos hablando con el buen Tito. Lo importante que es la presentación, vea, porque este, creo que ya había, aquí siempre han traído el mismo chile, pero he tenido otra presentación. Y miren con este qué bonito. Hasta ganas de probarlo, ¿verdad? Y le dije, Tito, vamos a probar el chidito, pero dice el Tito que no. Bueno, fíjese que no lo voy a probar en esta ocasión, el McDonald's, porque no me gusta combinar el chile con la crema. ¿Por qué, Tito? No sé, siento que no, no. ¿Siente que puede hacer daño o qué siente? Siento que puede hacer daño y creo que le cambia el sabor a la rica crema, Tito. Y al chile le va a poner el otro todo. Ricota, ricota. Ricota. Bueno, vamos a degustar. Hoy día la dinámica es, vamos a grabar podcast con el Tito. Venimos siempre antes de asayunar y luego vamos a ir con el pato a darnos unas tortitas sabrosas. ¿Qué pasó, Tito? Ya estamos ready para comer, Tito, con toda la actitud y bien cuidado por mi charla. ¡Bien! Claro que sí, por supuesto que Simón. Aquí estamos, miren, ya micrófono listo, tripié listo, el Tito listo, otro tripié. Aquí estamos, miren, el detrás, el detrás de cámara y lo que sucede en el desconocido su podcast, su podcast de cabecera, su podcast de comedia favorito. Le querés hacer una consulta que la otra vez me quedé yo con la duda. ¿Este es el primer podcast de comedia en El Salvador? Si me da tu dirección, yo te mando mil cartas. Sí, claro. ¿Sí? Somos el primer podcast de comedia en El Salvador y si hay alguien en mí lo puede refutar de alguna manera, háganlo. Tira el dato. Tira el dato. Que escriba aquí en los comentarios. Estoy seguro que somos el primer podcast de comedia en El Salvador. ¿A dónde se le ocurren las mejores ideas, Altito? No sé si las mejores, pero fluyen, pero fluyen. Esta es la ardua tarea que usted no ve, miren, escribiendo chistes, comedia. Y como en el colegio, haciendo la tarde. Haciendo la tarde, claro. Aquí estamos con el buen Mario Bora terminando podcast. Tito, ¿cómo va la cosa? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo se lo pasó aquí con Cris en Medu? Sobre, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sobre un poco menos. Es lo que hay. No hablan, no hablan mucho. No hablan mucho. Cristian. Estuvo tripeado. Estuvo tripeado. Estuvo tripeado, nos lo pasamos perroncísimos. Y ahorita vamos a hacer una entrevista con Gaby Rivera, que se está preparando. Gaby, ¿cómo va la cosa? Hacernos a hacer tele. Sí, gracias. ¿Qué? Mira, aquí tiene un regalito a fin de Navidad, miren. Y viendo que te leí de la tita y nos va a agradecer. Por favor, entonces, ya di gracias. Gracias, Gaby. Te quiero mucho. Porque es un mensaje subliminal, como quien dice, se hace lo que no escribe. Para que escriba. Sí, para que escriba. Entonces, ves con este. ¿Complemita es bonita? Ah, no, mira. ¿Complemita es bonita? Claro, perdona. Chulada, hermano. Se terminó. Finalizamos el desconocido. Doble podcast grabado este día viernes. Y vamos a ir. Es momento de ir a comer tortas. Con el buen Pato y con el buen Tito. Voy a buscar aquí síntomas de Domicron. Tito, cállese, cállese. No, uy, 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 no. Caímos a las míticas tortas de Don Chepe. Si no me equivoco, Don Chepe, ¿vea? A bajonear las tortas. Ya nos encontramos con el buen Pato. Se incorporó a la ruta de la torta. La especialidad de la casa, ¿cuál es? La vamos a cortar. Es la número tres. La número tres y la especialidad de la casa. La carne y la chicha. De $2.25. De $2.25. Mucha ricota. Quiero ver. Precios, vergonísimo. La número cinco también. La número cinco. La jamón doble carne, $2.25. Uy, sí, es que... La número cinco me llama la atención a mí. Una de las cosas por las que el Tito eligió venir también a este local es porque hay baño, Tito. Sí, ¿no? Ahí está, el baño. Porque hay baño y no vamos a parar parqueo. Entonces, la bendición ahí. La bendición ante todo. Esa es de lo más que antes de comerla. El pechiche de él es cagar. Cagar antes de comer. Cagar antes de cualquier placer que va a tener, cagar antes. O sea, no. El maje va a ser el primer hombre que caga en todos los ricos grandes. Ojo de que el Tito. ¿Cómo fue? Uy, delicia. Es que este maje decía que venía llenando hasta aquí, pero yo digo que es paja, o sea, los dos de él son grandes. Como están hinchaditos, los ve más grandes. Ya viene. Oye, tú. Lo ves más llenito, Tito. Ya ven, en Zoom, las cosas. Tito. 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 Música Sí señor, vamos con la número 5 con frijoles, número 5 también vea, ocho, ocho y usted número 5 también con, solo que con salchichita extra. Hoy sí lleva momento de la prueba, vamos a ver si gusta o no gusta a ver y usted esto, voy con frijoles también yo pedí extra frijoles en la número 5 doble cario en el 5 yo no le estuve acá en los frijoles un poco gusta así todo eso, ya le damos un día que el show está acabado voy yo entonces aquí le vamos a echar aquí picantillo el chile el chile el chile buen alcance a ti, te mordidas si, 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 bueno con los morales y el chile mmm hay día para traer camisa blanca para hacer preguntas ajá, este, tengo la curiosidad porque yo siento que el toque de mi torta son los frijoles o sea el chile está acabado de preparar unos frijoles tan buenos ¿quién? ella ella, quien es? la niña, la secota de amarillo ella, de amarillo, ella los prepara y yo sabía que no podía hacer ninguno de ellos si, es que no los frijoles están de toque ¿sabes por qué? porque yo he ido a otro ay, disculpe si, si a otro lugar y son tan descarados de ponerle como frijoles natura ah, natura si, si, son unas bolsitas en el súper ajá, pero ustedes ¿por qué hacen la olla de frijoles? nosotros hacemos la olla de frijoles le echas chile verde le echas cebolla le echas consomé y lo hacemos en la plancha y lo recortemos es un toque bien caldero sí, ajá ahí está el secreto ahí está el secreto hermano lo bello solo han quedado los cadáveres que adiós, que tal? ¿cómo estuvo? yo estoy, la verdad, satisfecho satisfecho mucho con esta acta de respeto que nos hemos quedado ¿su primera comida del día fue? sí, la primera comida del día así como varón ya parece que llegaba el primer mes de desayuno no he desayunado si me desayuno, gente pero la torta no este, no pero estaban súper calidad la verdad y a un precio bastante accesible y eso es lo bonito ¿tito, a usted qué le parecieron? a mí me llegan la verdad yo pensé que me estaban como engatuzando así que me llegan de probar pero son buenas estaban buenas la verdad que eso las voy a venir ¿cuánto calificación? ¿se atrevería? ¿o eso está mal decirlo? ¿alguna calificación? 8 8 8 yo digo que un 8.5 para que haya intermedio hey, muchísimas gracias ha estado delicioso hermano gracias hey, nos vemos hey, miren que ricos los frijoles de 10 los frijoles hermano cuídese mucho que lo esperamos gracias ahí está justo el letrero ¿ves? bendición de Dios para que lo ubiquen no hombre, ha sido un gusto a ti, un placer compartir nuevamente con usted nos veremos en la próxima con un apato no, no maje hey, este para la gente nueva que vaya a ver este video y toda onda apoyen ahí a Maluma este maje un canal la verdad así que suscríbanse al canal de él y a meterle con todos vamos con todos y apoyen el podcast de este maje vamos a hacer también una entrevista exactamente vamos a hacer un video hablando casaca porque conmigo no hablan nada productivo un momentito, muchas gracias hermano ajá cuídate salud parada técnica con el Tito que manda Tito lo dejaron doblado las tortas no Tito ahorita venimos me ha alciado los ojos se me quema la retina no ahorita no estamos en condiciones una huevota un mal del puerco que dejan esas tortas vamos a lavar la carita para poder abrir los ojos eso es bello llegamos a mi querida casa Grupo Radio Estéreo nos toca quedarnos aquí hasta que el cuerpo aguante vamos a grabar un podcast con el Tito le vamos a poner cómo va la cosa una sección aparte donde vamos a ver cómo está la cosa creo que el buen otro buen amigo David Penao nos va a acompañar así que a ver cómo se pone la tertulia le voy a enseñar también este nuevo lugar donde voy a grabar el podcast vamos a comenzar a subir entrevistas así que vámonos qué está sucediendo en este momento mi Tito graba en este momento gracias a Marlon Olivares estábamos en vivo y yo me estoy muriendo de sueño la verdad y yo dije puta madre mándennos aunque sea un frappé o algo aunque sea fiado se los voy a pagar lo que sea y Marlon dijo papá deja de pedir ahí del banco decime dónde estás este es el poder del internet nunca me había pasado no me dais más poder porque me voy a aprovechar ya no me sigan desde un vuelo ahora antes de que sea muy tarde hombre Marlito muchas gracias porque hasta yo caché no no muchas gracias la verdad es que me tepea y yo me pensé que nos estaban trolleando pero me metí ahí en el perfil y se ve real hey Tito lo de frappé era cierto no era mentira ahí está miren gracias Don buena onda hey mira qué buena Tito qué buena nunca nos había pasado gracias a Marlon Olivares que nos mandó aquí para que se lo echen en la grabación hey Tito es momento a las nueve y media casi y esto dieron un viernes bastante productivo Tito bastante productivo Tito yo me voy con dos videos desde ayer y dos podcasts y eso es muy bueno así que vamos con todo usted se grabó un video y un podcast así que si fue un día metiéndole Tito metiéndole bella papá tito ha sido un placer cuídese mucho mi placer es mío Tito estamos al millón lo sigo viendo ahí sigan consumiendo nuestro contenido porque lo hacemos con amor y pura buena vibra y pura buena vibra como va la cosa tres frases que ustedes tienen que aprender soy César Durán como va la cosa acepto la buena vibra vamos finalizando este video amigos espero hayan disfrutado este video tanto como yo una bonita experiencia anduvimos pues básicamente anduvimos comiendo pusimos un par de videos comiendo y como fue un día de grabar podcast y de hacer contenido junto al buen Tito Cristian Megu junto al Pato también y por ahí se nos unió el podcast al final otro amigo David Penado así que será hasta la próxima yo voy diciendo adiós voy finalizando también turno aquí en Radio Ranchera 9.58 ya momento de ir diciendo adiós al turné que desde la mera mera y despedir este video día bastante productivo creo yo será hasta la próxima recuerden mucho amor pura buena vibra adiós